Estar en la universidad 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 Es una cosa que no voy Y aún como lo que sale de la universidad Es una tiesta de monó Los niños como policía Eso como el padre de cada día Son mano, nada, sube, está allá abajo Gire muy poco, se lo queda abajo ¡Dime, no! 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 en vivo, esta de la universidad Oh 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 oh, canta en el loco Oh 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 oh, canta en el loco Vamos! Oh 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 oh, canta en el loco Oh 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 oh, canta en el loco